Velocidad, calidad y flexibilidad. Así defino yo la Canon EOS R6. Muy buenas a todos y a todas amantes del timelapse, una vez más bienvenidos a mi canal de youtube, en el vídeo de hoy traigo otra review y es que tengo aquí la Canon EOS R6 y la verdad es que ha sido todo un placer poder probarla estos días gracias a mis amigos de fotografía arte a Mario Arias que me la ha dejado juntamente con el objetivo ultra angular el 1535 f 2.8 rf menuda maravilla de lente una todoterreno un 1535 que ofrece muchísimas posibilidades para diferentes tipos de fotografía déjame darte algunos aspectos algunas características principales de esta cámara tanto para foto como para vídeo y también veremos cómo funciona esta cámara para crear timelapse la Canon EOS R6 es una cámara full frame sin espejo una más de la serie R una cámara versátil bien pensada con una muy buena ergonomía se adapta perfectamente encaja perfectamente en la mano más ligera de peso si ya tengo que comparar con las DSLR con las reflex quizás el cuerpo es un poquito más de plástico en comparación a la EOS R5 pero igualmente esta cámara está pensada para durar muchos años así que si la compras ten presente que va a estar contigo unos cuantos años a pie del cañón con un gran rendimiento si has trabajado anteriormente con cámaras Canon verás que la botonera la interfaz el menú el agradecido menú de Canon muy muy fácil de entender y la verdad es que la botonera es también muy muy intuitiva con el dial de modos con los diferentes diales para cambiar la exposición con el botón de menú en fin con una buena facilidad de uso las líneas de Canon se mantienen y además también es resistente a condiciones meteorológicas adversas destacar aparte de los diales el joystick que para mí es imprescindible ya que hay otros modelos de la serie R que no tienen y también si la comparamos con la R5 vemos que falta aquí la pantallita digital y aquí tenemos el dial de modos con una pantalla abatible de tres pulgadas de 1,62 millones de píxeles una maravilla porque nos permite poder encuadrar y buscar diferentes perspectivas con más facilidad el visor electrónico de casi 3,7 millones de puntos se ve estupendamente velocidad de disparo 20 fotogramas por segundo con obturación electrónica y 12 fotogramas por segundo con la obturación mecánica el obturador tiene una vida de hasta 300 mil disparos a destacar de esta cámara el sensor un sensor de 20 megapíxeles que es el mismo que lleva el buque insignia de canon la 1dx mark 3 además tiene un muy buen rango dinámico encuentro que la calidad de imagen es excelente y si tengo que comparar los raus con la r5 aquí un raw pesa de mediano unos 20 30 megas y en la r5 pesa el doble claro que la r5 tiene muchísima más resolución con sus 45 megapíxeles aquí tenemos 20 megapíxeles y la verdad es que disponer de este sensor nos ayuda a tener calidad en la imagen nos aporta flexibilidad con el raw y además nos permite conseguir muy buenos resultados con isos altos sin apenas ruido y esto es muy interesante sobre todo para cubrir todas las necesidades en fotografía ya sea fotografía diurna o nocturna lleva incorporado también el procesador digit 10 o digit x además el sistema de enfoque es buenísimo veloz rápido preciso con seguimiento de cara de ojos de sujetos en fin funciona muy muy bien y creo que esto es uno de los puntos fuertes de canon porque ha hecho un muy buen trabajo podemos enfocar tranquilamente en situaciones con poca luz también lleva incorporado el estabilizador en el cuerpo al igual que la r5 su hermana pero en la eos r o en la eos rp no estaba en el estabilizador en el cuerpo y de esta vez lo ha añadido también que juntamente con la estabilización del objetivo podemos llegar a compensar hasta ocho pasos de estabilización y eso es una barbaridad porque nos permite fotografiar a mano y tener las fotografías enfocadas y esto también para hacer hyperlapse hyperlapse es ideal vale así que es un punto muy fuerte también el sistema de estabilización de esta cámara bajo mi punto de vista tanto el estabilizador de canon como el de panasonic son los mejores que hay en el mercado además mario arias me ha enviado también el adaptador de rf a ef para poder seguir utilizando las lentes ef y si encima tienen estabilización pues puedes seguir alargando la vida de tus objetivos con sistema ef y puedo decirte porque lo he probado que este adaptador funciona muy bien seguimos teniendo los tres formatos de fotografía el raw el jpg y el hate la autonomía de la cámara pues canon indica que tiene una vida de unos 380 disparos y yo la verdad es que me he quedado sorprendido porque con una batería he conseguido capturar bastantes timelapse de cada timelapse por ejemplo de 300 o 350 fotografías y cuando digo bastantes digo tranquilamente 7 y 8 timelapse vale además he puesto en práctica también algún tallas con holygrail de día a noche donde he estado disparando continuamente durante una hora y media y la batería no ha llegado ni a la mitad así que la autonomía de la batería no es algo que te deba preocupar vale así que obviamente tener más de una batería como no también la puedes cargar por usb con el power delivery y comentarte también que las nuevas baterías que tienen el mismo formato las lps 6 estas son las lps 6 nh tienen un 14% más de autonomía en comparación a las a las anteriores otro punto positivo las conexiones de la cámara puedes conectar el micrófono por mini jack la conexión para los auriculares para monitorizar en todo momento el sonido que estamos grabando en nuestra escena un poquito más abajo tenemos la conexión también mini jack para conectar el intervalómetro o el disparador remoto externo la eos r6 dispone de wifi de bluetooth y de ftp integrado conexión usb para poder alimentar la cámara con el protocolo power delivery no lo olvides y como último la conexión micro hdmi como ya he comentado en anteriores reviews no soy muy partidario de estas conexiones micro hdmi preferiría tener la conexión hdmi estándar ya que no veo que sean muy prácticos a la hora de tener que adaptar la conexión etcétera y en el otro lado del cuerpo disponemos de dos ranuras para tarjetas sd en vídeo la canon eos r6 ofrece también diferentes opciones interesantes para cubrir tus necesidades como videógrafo si eres creador de contenido o vas haciendo diferentes proyectos visuales pues con esta cámara vas a conseguir buenos resultados no es una cámara destinada a grandes producciones vale pero para diferentes proyectos visuales que puede funcionar muy bien tienen 4k que te permite grabar hasta 60 fotogramas por segundo a 120 fotogramas por segundo en full hd la estabilización de imagen funciona perfectamente e incluso permitiéndote hacer algunos planos grabando a mano y además tiene incorporadas las opciones del celote y hdr para conseguir imágenes con un mayor rango dinámico tiene la grabación interna 422 10 bits y en términos generales ofrece muy buena calidad de imagen el 4k que tiene es más que suficiente para conseguir un buen look en tu proyecto visual tema de calentamiento puede calentarse cuando estás trabajando con 4k y más cuando haces grabaciones muy seguidas digo puede porque a mí no se me ha calentado yo he estado grabando clips más cortos obviamente no hago clips seguidos de 20 minutos la he tenido encendida durante mucho tiempo haciendo timelapse y no he tenido ningún problema de sobrecalentamiento además es algo que canon está mejorando con los últimos firmware para timelapse a mí me ha dado muy buenos resultados estoy muy satisfecho el flujo de trabajo es muy rápido el raw tampoco pesa mucho y mi ordenador junto con lr lr timelapse y lightroom me puedo editar rápidamente un timelapse y eso es algo interesante porque acelera mi flujo de trabajo optimiza mi tiempo delante del ordenador a la hora de procesar tantos archivos y eso es algo que también interesa la cámara lleva el intervalómetro interno incorporado que es muy fácil de usar a destacar el conector para el intervalómetro externo o disparador remoto es diferente en comparación al de 5 de mar 4 o al de la eos r5 la cámara también lleva incorporada la función vídeo timelapse en la que tú también puedes configurar el intervalo de tiempo entre fotos y la cámara realizará la captura incluye también la opción del timelapse con holy grail en el que le puedes indicar a la cámara cómo tiene que medir la exposición ya sea en el primer fotograma o en cada fotograma y eso nos permite obtener con esta función un timelapse con holy grail libre de flicker el problema que yo le encuentro aquí es que no almacena las fotografías cuando utilizas esta función y puedes exportar el vídeo en full hd o en 4k yo esta función no la utilizo porque me gusta trabajar el raw para sacar el mayor jugo posible a mi timelapse además de poder exportarlo con mayor calidad a la hora de exponer mis timelapse o hacer cambios de exposición pues he trabajado muy a gusto con los tres diales para mover iso diafragma y exposición el modo av en líneas generales trabaja muy bien consiguiendo una transición de luz casi perfecta porque podemos encontrar algún pequeño flicker pero fácilmente corregible en el proceso de edición este es el objetivo zoom ultra angular rf de la serie l el 1535 f 2.8 y es una maravilla es un objetivo que pesa 840 gramos es cómodo compacto muy suave esto lo hace ideal para trabajar con él en todo momento he trabajado muy cómodamente y con un anillo de control también para programar pues los cambios de iso de exposición o de diafragma pica un poco por el precio pero el rendimiento que te va a ofrecer este objetivo es impresionante y no sólo eso sino que también he tenido la oportunidad de probar la r6 con el canon rf 100 500 f 4.5 7.1 un teleobjetivo diseñado para el sistema rf de canon y como no pues también he disfrutado muchísimo utilizando esta lente de la serie l profesional una lente pues ideal para fotografía de acción deportiva naturaleza animales en movimiento aunque yo únicamente la he probado para crear timelapse es un objetivo elegante compacto versátil y ligero lo que lo convierte en una lente pues bastante ideal para llevarte la de viaje y el resultado que obtenido en mis capturas es un sobresaliente y para finalizar este vídeo que decirte bueno pues que el precio de la canon eos r6 está en unos 2500 euros te dejo abajo en la descripción el enlace por si quieres comprar la eos r6 a muy buen precio porque en fotografía arte hay muy buenos precios muy competitivos con diferentes packs bueno en fin échale un vistazo porque realmente merece la pena si estás buscando tener más resolución entonces debes ir a comprar la eos r que tiene 30 megapíxeles y la eos r5 con 45 así que depende lo que busques pues tienes estas diferentes opciones que si no has visto mi review de la eos r5 te la dejo aquí en las tarjetas para que le eches un vistazo también un punto muy importante que quería remarcar contigo y es que no es necesario para hacer timelapse tener unas resoluciones muy elevadas como puede ser la canon eos r5 o la sony a7 r4 o la panasonic s1r vale porque porque son archivos que se van a ver mayoritariamente en pantallas y a no ser que quieras reencuadrar o quieras crear timelapse en 8k no es necesario tener una cámara con tanta resolución con tantos megapíxeles primero porque eso lo tienes que valorar tú segundo porque no todos los ordenadores te van a soportar 500 600 mil raus de una eos r5 o de una a7 r4 y hablo por mi experiencia yo por suerte tengo un ordenador ya preparado para eso pero sí que he notado que el flujo de trabajo es más lento obviamente en cambio en esta cámara como no tenemos tanta resolución y el raw pesa menos el flujo de trabajo es muy rápido en mi opinión la resolución de la cámara es un pelín justa ya que sólo me permite crear timelapse hasta 5k si tú trabajas en un entorno 4k con esta cámara vas a tener más que suficiente además como he querido demostrarte en este vídeo es un juguetito con el que vas a disfrutar mucho pero en mi opinión un poquito más de resolución un poquito más de megapíxeles hubiera sido maravilloso espero que te haya gustado la review que hayas encontrado información de valor y si te ha gustado el vídeo que le des al like que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que nos vemos en la próxima entrega muchísimas gracias y hasta pronto chao